el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show seguimos en vivo en vivo viene un videíto ahí de musicólogo una novia sí sí me enviaron una información de que supuestamente su ex esposa ana carolina dijo que ella luego de estar con un psicólogo por primera vez está logrando el éxtasis en el acto sexual y un orgasmo increíble que lo mejor que le ha pasado en su vida ha sido eso que está viviendo el momento más pleno sin él en términos de intimidad yo le creo yo también ella descubrió que ese square si yo le creo también y ahora que van a decir las focas no 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 que estoy estoy explica la sandra lo que lo que explicaba yo pero claro claro lo explicó pero yo lo voy a decir es el orgasmo pero con fluido con ella la eyaculación de femenina ya lo descubrió después que se dejó de música sí sí que tú no le crees bien extenso con mucha potencia que es en algunas mujeres mira ese 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 tema yo corroboro con ella y le veo la realidad no no veo mentira en sus palabras no sucede y no te das a conocer desde tu primera relación o tu segunda relación eso suele pasar con una persona en especial y a veces hasta tú misma tú misma conociéndote verdad íntimamente vamos a hablar claro más tú a muchas mujeres le pasa que se dan cuenta en ese momento que pueden eyacular de esa manera y pero con lo que tú quieras utilizar tú puedes utilizar sus propios dedos y el hombre utiliza su miembro bueno es un líquido le preguntaba se acuerda cuando le preguntaba al doctor él dice que como que científicamente no se sabe bien quién es pero no es orines pero pareciera pero no ni huele como orines ni tampoco es el color de orines y eso era entonces qué tiene que ver esa declaración de la carolina con que un psicólogo tengo una novia no que entonces ahora como que es una como que es una competencia tú dices eso y yo publico esto entre ellos primero vamos a concluir lo de ella candi tú le crees aquí a ana carolina que estamos hablando aquí de que ella escucha ana carolina está hablando de que ella por fin sabe lo que es la palabra serenidad sí serenidad car a ana carolina la serenidad hecha persona o sí 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 la paz a mí me gusta ella me gusta una carolina de tú a tú ha compartido ha salido a él no hemos salido por salir hemos coincidido en lugares de trabajo y eso yo la he entrevistado o sea ana carolina es la serenidad hecha persona mira me siento contenta porque ella recibió ya sabe que puede hacer un square claro me siento contenta de que sientas lo que es un square una yaculación mucho 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 eso eso ok aguacero aguacero entonces cuando cuando ana va a una entrevista aparece musicólogo como así a mí me etiquetaron 700 vídeos anoche de que musicólogo la flaca mucho yo creo que esas dos gentes se aman y que tienen que ver tú lo crees ellos se aman ellos se vuelvan por favor reivindíquense con ana simón ellos se aman todavía van a volver a terminar de hablar yo voy a renunciar concluye por favor yo voy a renunciar concluye yo yo creo que ana y musicólogo todavía se aman continúa que está bien todo el tuyo usted está viendo continúa porque después soy yo la falta de respeto que le cambiaron el nombre a la doctora ana porque para mí era simón y yo escucho para ella simón musicólogo tú eres uno de los mejores de aquí ponte a hacer música deja de estar buscando tanta boquilla que se te va a pegar besándote de lado al lado ana tú eres un mujerón linda serena atractiva ane bella atractiva la una mujer delicada una mujer completa ya deja de andar diciendo lo que tú sabes hacer ahora porque yo te creo pero ellos dos me tienen como una sensación como que ellos dan tú me tira y yo te tiro vuelvan que se veía muy lindo que se logra que se busca que se gana con revelar esas intimidades nada porque me imagino que lo estaba haciendo fue jessica que le hizo la entrevista no era un sin tabú pero no puede ser porque jessica dijo que no pregunta esas cosas ya no claro y que recuerden que los hombres en los medios podemos decir de la mujer lo que sea no usted dice eso oye como te dice eso ante cinco damas no tiene repercusión pero tú estás muriendo alguien pudiera escucharme entender yo te escucho miren yo puedo aquí de repente decir primero que de parte de mí no van a escuchar no de proporción ni de respeto pero yo puedo decir algo más fuerte de una mujer del medio ni va a repercutir y me va a responder si sandra denis yulai caro o candy le hacen así tan a una mujer un listín o sea recuerden eso a eso me refería gracias ahora hay que comunicar mi pregunta era siguiente y para eso es que tú querías que te prestara montando atención para todo decir eso que tú acabas de decir mira para que tú me digas que yo dije yo no sé que yo dije no es verdad tú dijiste que si yo digo cualquiera de nosotros o no no me mencionaste a mí si cualquiera de ustedes hace un comentario de una dama de una mujer esos son 20 litines pero si lo hago yo no tienes repercusión y ya eso era todo lo que tú vas a decir pero el mundo sabe de eso robert robert tú quieres para una fiesta ahorita esto hay que quitarse la ropa antes de entrar mira pero espérate que yo te dije que tengo un dato y caro caro dijo sí que que no está definido lo que dice que el squirting consiste en la expulsión por la uretra de un chorro de líquido transparente que sale de la vejiga y está compuesto básicamente por una mezcla entre la urea y otros componentes parecido a la orina sí sí pero no es orina caro en un caso en un caso no dice a diferencia a diferencia de la orina no huele y es transparente como el agua lo que yo expliqué más técnico y más científicamente hablando qué es lo que te falta para tú de entender entonces una agua corriente sin agua así que tú haces ahora pero es una agua complicada eso como el agua del coco que nadie sabe por donde se sale por la uretra pero tú no sabía lo que es eso tú no no te interesa no te estás perdiendo de nada te suena atractivo no no te interesa no quizás te estás perdiendo de algo maravilloso y que no creo que rico si me sucede en algún momento ella no sabe pero que no me ha sucedido tienen que ponerle un extra tienen que ayudar a eso hay que buscarlo como se logra eso uno se queda así yo puedo contar mi historia real pero sin prejuicios sin burlita ni nada de lo que como yo aumenta no sé si no me vas conmigo yo reí me dice yo me voy a reír y me dice que hay veces explícalo a mí hay mucha inmadurez con esos temas la ministra va a hablar no no podemos reír a ver hable ministra mira y empieza con la falta de respeto hable ministra no empiece que yo tengo lengüita cuando me sucedió por primera vez tanto para mi pareja y para mí fue sorpresivo nosotros dos nos quedamos como que qué es esto y me dice él a mí pueden reírse con esto me dice mami te orinaste fue cuando cuando yo le digo que todavía no sé lo que está pasando con mi propio cuerpo no sé lo que está sucediendo le digo yo yo no tenía ganas de orinar no me oriné tampoco como intencionalmente pero no sé perdón claro es que eso tú lo tienes es que se produce con el orgasmo sí o sea como tú te vienes normalmente pero imagínate que también te sale una eyaculación líquida no estamos hablando claro y no estoy hablando por favor porque yo no utilizo palabras aparte de eso exacto sí entonces cuando yo veo el líquido ya que terminamos tocó ojo yo estoy curiosa toca mucho veo vuelo yo digo esto no huele a orine no huele a nada y además está transparente no es amarillo porque el orine tiene un color amarillo no y entonces él y yo quedamos igualito que pasa que yo cojo papá google yo estaba la opción y recuerdo yo que hay una si me meto y digo y pongo eyaculación femenina me sale todo es cuirín tal y empiezo a leer le hago capture y se lo mando por whatsapp y pareja mira esto fue lo que me pasó después de eso ahí es que viene el chorro cogimos el truco ya él sabe cómo hacerlo ya yo sé cómo hacerlo pero tú desconocía que el square existía sí sí yo no yo no conocía nada nada no no de verdad que te ha pasado mi amor no soy square no me siento que uno lo descubre no no y todavía todavía no me he enterado no soy ustedes sabían que pocos hombres tenemos la capacidad de provocar pocos roberto 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 ¿Por qué tú te incluiste en eso? Los bonaenses son buenos, coño. Tony Haiba comen. Siempre apuesta a ese, a ese, a ese. Se acabó. Que yo siento que la mayoría de personas no están en búsqueda de eso. Y eso no se consigue por tu querer conseguirlo. Yo entiendo que, de verdad, te digo de corazón que siento yo. Que eso es mucha química, mucha conexión y mucho esto. Que cuando tú estás con la persona, también tu mente está en eso. Pero, para continuar este bloque, Robert. Dando como una especie de derecho a réplica. En el día de ayer nos referimos aquí a algunas personas del medio y reaccionaron hoy. En el Sandra Berrocal del Día. Ah, ok. Ayer se habló de Penny Baez y se habló de Manolo Zuna. Sandra, no, no fue a ella que se refirió. Yo puse los temas. Manolo se disculpó. Sí. Y honestamente, en el tono que se disculpó. Suena real. Suena sincero. Yo hasta le creí. Vamos para allá. Él explicó como que Santiago Matías le dijo a él, ninguno de mis talentos van a entrevistas tuyas. O sea, que eso es que él le tiró a Sandra. Digo, para entrevistarla. Que no, que él sabe que no puede invitar gente de aquí. O sea, le metió a Sandra. Y es verdad. Ah, bueno, ok. Eso dijo él. Pero también dijo que ciertamente, porque vamos a darle derecho a réplica. No lo voy a colocar porque es cuestión de tiempo. Que ciertamente él te menciona porque él sabe que tú das los números. Y que él promete que no lo va a hacer. Y que él reconoce un crecimiento exponencial en tu trabajo y en tu carrera. Qué lindo. Qué bonito, gracias. Penny Baez. Otra vez. Ay, no. Te mandó a comprar un libro nacho que ella va a invertir un dinero en un libro nacho que su nivel está aquí. Yo entiendo, sí. Yo lo que espero es que ella le quite dinero a su papi para que también pague mis estudios. ¿Cómo así? Claro que sí. Tu papá tiene mucho dinero. Me enviaron ahí la respuesta de ella. No sé, no sé, no sé, no. Siento que... La siento desesperada. Pero vamos a llamar a Penny. Penny, ¿qué se llama? A veces... ¿Tiene el número de ella? Pero alguien tiene... Nadie tiene el número de Penny. A veces yo quisiera. ¿Tú sabes lo que yo quisiera a veces? ¿Cuál es tu aporte? Déjame buscar lo que te voy a aportar. Te voy a aportar para que te compre una casa y un camión. A veces yo deseo como meterme en el cuerpo de Sandra. Ah, pero mira ahí el intento ahora. Sí, porque ella le dice, ay, te voy a comprar un libro nacho, voy a invertir en ti. Pero tú tienes que decirle, yo no soy la más preparada, pero mi hija mayor se graduó suma cum laude y mi otra hija menor va a competir representando a la República Dominicana en la Universidad de Harvard. O sea, Harvard. No tengo la mejor preparación, tal vez a nivel académico, pero he preparado dos grandes mujeres dominicanas. Y ya, mi amor, tú te limpiaste con eso. Simple y sencillo. Ah, que aprovechando eso. No responde más nunca. Tú sabes que a nosotros nos critican mucho por nuestro temperamento, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de ser. Mi hija me llamó Kiara y me dijo, mami, la niña de Sandra. ¿Llama Kiara a tu hija? Kiara. ¿Tu hija? Sí. ¿Igual que la mía? Si ya termina su carrera ahora, fin de mes, de negocios internacionales. Oh, qué bueno. Y va a trabajar en Google, gracias a Dios. Y Kiara me llamó ayer y me dijo, mami, vi la noticia de la niña de Sandra, qué chulo, y me dice, yo quiero juntarme con Michelle. Yo le dije, sí, mami, siempre te he dicho que te junté con ella. Y también la niña de Sandra, Michelle, tiene una cosa igual a la mía, que no le gusta nada de esta vaina. Y le dije, me encantaría que te hicieras amiguita de ella. Entonces la gente solo no ve a nosotras. Ay, mami, me va a jalar, me va a jalar, me va a jalar. Pero yo lo entiendo. Yo he hablado con ella muchas veces de eso. Y yo sé que ella lo hace involuntariamente porque no es intencional. Pero, coño, tienes que darte cuenta, me pasa por aquí en cerca. Un día de esto me va a sacar el ojo, sí, y lo hace todos los días. De verdad, me incomoda. La tipa así es mamá. De verdad. No, no, espérate, espérate. No, mira, de verdad, yo estoy harta. Pero hay necesidad de esa palabra. Mira, permiso. La niña de Sandra, felicitaciones. Pero Dios. Que muchas veces nos critican mucho a nosotras las madres. Que nos vestimos, que nos peinamos, que no esto, que la mamá de bocona, que esto. Me siento muy feliz de que una mujer como tú, tan criticada, tenga a tu niña de la forma que tú la tienes. Yo sé lo que tú has pasado. Sé lo que tú has vivido. Y eso es un logro, llegar a ese momento y a ese término. Y como madre, te doy un cien. De las cosas reales. De las cosas lindas. Mira, yo acostumbraba hace un tiempo a etiquetar a mis hijos en Instagram. Y decidí, no, al varón. Mi niña pasé con su hijo. Ya al varón, mi hijo es mayor de edad. Tú sabes. Pero las niñas, Denise la conoce. Están en edades de la adolescencia. Y decidí no etiquetarlas. Permíteme una cosa. Pase un paréntesis. Y lo voy a hacer aquí. Yo voy a tratar de hablar con la producción general para, y lo voy a decir al aire, reubicarlas a ustedes en las sillas. Porque, si ustedes se fijan, cuando se formó el elenco, la ubicación era esta. Y Santiago y Chari hablábamos de, se sugirieron alguna cosa. De hecho, por iluminación era alguna cosa. Y ciertamente, y esto yo podría decirlo fuera del aire, se lo voy a decir al aire. Díganlo al aire. Se lo estoy diciendo al aire. Uno se jarta de estas vainas también. Es desgastante. Vamos a evitar las situaciones. Ustedes las dos hablan con gestos. Sí. Porque tú también mueves la mano. Pero, para que tú veas, mis compañeras el otro día me hicieron la salvación, me lo dijo Sandra, que yo señalaba mucho cuando hablaba. Y por eso dije, yo sé que ella no lo hace de propio, así involuntariamente. Sí. Uno ni cuenta se da. Pero, desde que tú me dijiste eso, ustedes me han visto que cuando yo hablo, discuto, yo señalo, yo he dejado. O cuando estoy pensando, yo digo, ok. Eso se trabaja. Se trabaja. Entonces, ¿Cari puede trabajar? Sí. Y ella sabe que eso lo he pedido, de buena manera, fuera y detrás de cámaras, que no entiendo por qué es la mala palabra, pero bueno, cada quien, imagínate, se expresa como sabe. Retírala la mala palabra. Como sabe. Sí, tranquila, tranquila. Yo te lo, te recimo el perdón. Tienes que también, te pido delante de todo el mundo, de los oyentes, ok, perfecto, mira, te pido delante de todo el mundo, tienes que bajarle la agresividad. Cada quien tiene su personalidad y carácter, pero tú has demostrado, y yo creo que la gente lo ha visto, las compañeras también lo hemos vivido, mucha agresividad en muchas cosas. Yo sería incapaz de que alguien me diga algo, y yo aquí en el aire, faltarle respeto a nuestros oyentes, faltarle respeto a esta empresa, y a mi jefe también, de estar diciendo balas palabras y vulgaridades. Entiendo que no hay necesidad de llegar hasta ese punto. Sí, y discúmpame. Y te he dicho, a veces, perdón Robert, te he dicho, no es por nada malo, sino que un día de esto, te puedes pasar y me puedes dar, me puedes dar un golpe, me puedes meter el dedo en el ojo, la uña, qué sé yo. Mira, hay que evitar cositas, que no está de más. Te he pedido excusa como dos veces. Usted lo ha visto. Sí. Tú eres muy expresiva, haces lo mismo, y también no te das cuenta. Ya, yo dije, no, porque. Eso es involuntario. Es involuntario, no es de maldad. Yo creo que la que está, mi compañera que está de aquel lado, nunca me ha visto que le he puesto la mano cerca a su rostro, ni a ti tampoco, Candy, que tú eres que está al lado mío, no lo hago. Siempre que estoy hablando, en mi bloque, viene como la corrección, y es como, Caro dice, tú y yo nos conocemos, hace 10 años, jálame, dime, Candy, mira, está pasando esto y esto y esto, no quiero que pase, y ella sabe que yo lo voy a cambiar. No hay una persona más dulce, y que te pueda entender, en lo que tú me dices, que no sea yo. No quiero, que en el can que tú tienes, de tú siempre querer ser la protagonista, me robe, estoy hablando, ¿puedo seguir hablando? ¿Cuándo ir a vacatera? Me quites mi esencia, Caro. Tú eres una persona que yo no te tengo que faltar. ¿Tú sabes por qué? No te he cogido un marido, no he estado con nadie que esté contigo, no te he maltratado, siempre he sido apoyo tuyo, siempre he corroborado contigo, y no entiendo qué es lo que pasa. Me enojo porque lo haces en vivo. Me enojo porque no debe de pasar en vivo. Lo hice el otro día. Y lo hiciste ahora. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Imagínate que... ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué yo podría hacer esto fuera del aire? ¿Usted sabe por qué yo lo hice al aire? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe quién soy yo? Mira, ¿puedo decir algo, Yulay? Claro, claro que sí. Yo le escribí a Yulay... ¿Cuándo fue? Hace como una semana. Le dije, Yulay, si tú crees que yo te digo algo, que tú te sientes mal, dímelo para no repetirlo. A las chicas antes de entrar a este programa, le dije, chicas, voy a usar este personaje. Si ustedes creen de algo, ustedes me lo dicen. Y si ustedes creen que yo le he faltado, mire, le estoy mirando a las cuatro a la cara. Perdóneme, Caro, perdóname. Porque yo no soy una mujer de problema. Yo no soy una muchacha que anda por el mundo. Y menos aquí, que yo soy nueva en esto. Si tú me quieres decir algo, tú me jala. Candy, mira, está pasando esto. Cuando la cámara está así, está esto. Porque si yo no sé si tú te has dado cuenta que a veces cuando tú hablas, tú haces así y yo hago así. Lo mismo, tú me entiendes. No me has dado cuenta. Incluso si lo has visto de pronto en algún contenido, perdón que te interrumpa, sácame el cortecito y envíame lo que sí quisieras saber. No, tú lo puedes ver porque yo no tengo tiempo para eso. Pero es importante. Es importante controlar las emociones también. La emoción. Yo nunca quisiera, nunca en la vida, por la salud de mis hijos, de mi madre y de mi padre, y tengo una hermana que la tengo en un hospital en coma, conducido. Permiso. Y vengo aquí y me siento como si nada pasa. Te pido excusas y perdón. Cuando esté en mi bloque, no me interrumpa. Cuando tú esté en tu bloque, me dices los otros días, no te interrumpo. Yo no te interrumpo a ti. Incluso son malas compañeras de allá que cuando tú estás hablando. Mira, hoy que lo dije. No ha pasado nada. Hoy incluso interrumpieron por allá. No sé, estaban hablando. Y perdón, Denise, para darte la palabra a ti. Incluso dije, es verdad, tienes toda la razón. No han dejado hablar la compañera. No lo dije ahorita. Yo creo que de las personas, y vean los contenidos, que menos interrumpe, que sabe escuchar y que sé esperar mi turno, soy yo en este programa. Segundo, no es momento de victimizarse. Yo no estoy en plan de víctima. Perdón, perdón, perdón porque te escuchamos ahorita. Porque yo soy una mujer adulta, con cédula, con presentación, con palabra y con objetividad. Perdón, perdón que ya hablaste. No podemos comunicarnos si tú no sabes escuchar. Ya te escuchamos. Vamos a comunicar y vives con el teatro. Las personas que nos están viendo y los oyentes, que incluso el otro día también hasta llamó uno, no estoy mintiendo, podrán darse cuenta que esto no es de victimizarse. Eso es de responsabilizarse de lo que uno está haciendo si a la otra le molesta a uno cambiarlo. Yo te lo dije el otro día también fuera de cámaras. ¿Me entiendes? Entonces, no es verdad lo que tú dices que yo quiero ser protagonista. ¿Protagonista de qué? Porque yo te diga que algo me molesta no es que yo quiera ser protagonista. En este programa somos todas protagonistas. Y si hay un protagonista de verdad es ese masculino, es ese hombre que está ahí, ese caballero. Realmente que es él, el protagonista. Nosotros lo acompañamos como mujeres y féminas. Ahora bien, tú hablando así y hasta victimizándote, lo que hace es que la gente crea que somos nosotras las malas o que yo soy la mala. No, mi vida, yo te conozco hace 10 años a ti y yo quiero que mis amigas... ¿10 años? ¿10 años? Nosotros nos conocemos hace mucho. Mis compañeras, perdón, yo quiero que mis compañeras aquí también lo digan, que se lo he dicho. Conchale, antes de entrar al programa, incluso cuando me mencionaron que tú venías, una de las personas que más me hacía feliz de que fuera mi compañera era ella, porque la conocía de hace mucho, porque incluso, lo vamos a decir aquí, lo voy a repetir, lo dije una vez también, yo hasta en el momento de enfermedad, que es donde se ve cuando una gente te quiere y te aprecia, en el momento de enfermedad yo he ido a su casa con flores, llevale. Eso de ustedes es un parate. Entonces lo que te digo es, conchale, estamos trabajando juntas, éramos para que aquí nosotros fuéramos una mancuerna, era para que nosotras dos fuéramos que nos la lleváramos mejor. El dúo dinámico. Pero ella es muy sensible con algunas cosas. Claro, mira. El otro día, perdón, para terminar, para terminar, para terminar, para que tú me digas, espérate, déjame terminar que se me va, perdón. Mira, habla el micrófono, Candy, soy muy amable, soy una mujer que no soy de problema, nunca me vería peleando con ninguna de ustedes, nunca, nunca, nunca. Si algo te molesta de mí, dímelo en privado, no me lo digas en medio de mi bloque. Y me perdona. Por afuera también te perdona. esto es excelente, te me dejamos un aplauso. Vamos a pedirle a chicas. Yo no quiero eso por ahí. Mira, discúlpenme, discúlpenme, Handy Ventura. Yo tengo que irme, yo me voy. Con esto yo no como, con esto yo no vivo. No se trata de eso. Señores, yo no, yo quiero, esto para mí, este edificio es una escuela. Yo se lo dije a los sueños. Pero somos, somos más que eso. Por supuesto. Por supuesto. Incluso antes del regalo, el día que nos vimos en la, en la tienda de ropa, sin pensar en la posibilidad que tú entraras. ¿Qué te dije a ti? Yo lo dije. Yo te dije, Candy, estoy loca porque tú entras en un programa con este concepto de ahora. Qué raro que no te han llamado. El día que yo habla con Santiago, le voy a proponer tú para alguno de esos programas que tienes. No te lo dije. Y cuando a mí me dijeron que Candy venía para aquí, una de las personas que tuvo más feliz fui yo. Muéstrenlo, muéstrenlo. Es una amistad de años. No hay desunión. Es una amistad de años. Yo no sé tener enemigos porque yo lo elijo. Y para mí, ella no es una enemiga mía. Te pedimos un aplauso, un aplauso para Candy, para Karol. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Tú lo vas a ver.